Nosotros venimos, vamos ciudad por ciudad y lo hacemos habitualmente este trabajo. Entonces, a veces hay lugares donde quieren o no quieren que el proyecto tenga estos resultados, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo decir que... Es como que te ponen trabas. Sí, no trabas, se ponen muy estrictos, diría yo. No es que venimos mal nosotros, sino que, bueno, hay detalles que demoran. Bueno, hay gente... ¿Tenían la habilitación ustedes para venir acá? La habilitación, tenemos habilitación nosotros para todos los lugares que vamos. Hay que tratar con los municipios y, bueno, eso se demoró. La municipalidad fue muy rápido. ¿Y qué pasó? Pero lo que pasó fue que los inspectores que vinieron acá a hacer la inspección no estaban muy informados sobre qué había que cobrar, cómo. Entonces, eso se demoró y ahí hubo una demora. Pero son ellos los que no tenían bien claro cómo se cobraba. Entonces, la inspectora que vino me dijo un precio en primer momento y yo le dije, no, bueno, es por día. No era ese el monto, bueno. Entonces, ahí hubo un... O sea, estaban desinformados, mal informados. Sí, sí, no sabía bien ella cómo era. Fue, preguntó, volvió y cuando volvió me dice, te necesitas un permiso municipal. Voy a la municipalidad a ver qué permiso municipal necesito y la municipalidad me dice, no, paga y después nosotros vamos y ahí hacemos el trámite. Qué loco, Carlitos, que venga una inspectora a controlar y no sepa. Me digo, medio raro, viste, claro, viene a controlar algo que no tiene ni idea cómo es. Contame un poquito, ¿qué es lo que va a encontrar la gente aquí? Bueno, la gente va a encontrar una muy buena atención. Principalmente. Bueno, pero va a encontrar todo pescados de mar. Tenemos merluza, tenemos langostinos, camarones, tenemos medallones de merluza. Bueno, hay una gran variedad para cazuelas, tenemos langostinos enteros, langostinos pelados, o sea, bueno, es una variedad de mar. ¿Y qué precios más o menos? Y la merluza la tenemos a 40 pesos, tenemos 2 kilos de merluza, o sea, 80 pesos los 2 kilos. Merluza, merluza, despinada. Después tenemos medallones de merluza a 40 pesos. Tenemos calamar, aleta de calamar, que es muy bueno para guiso, para cazuela. Tenemos rabas también para que hagan rabas. ¿Qué es lo que más pide la gente? Bueno, la merluza es lo que más pide la gente. Ahora, ¿hay un monto mínimo que por ahí habrá que comprar? No, ni mínimo ni máximo.